Aroca en el Senado, Albeiro Vanegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Marca el número diecinueve, partido de la U, Albeiro Vanegas, senador. Y al parecer el reclutamiento por parte de la guerrilla del ELN a personas de nacionalidad venezolana y la disidencia de la guerrilla de las FARC serían los temas que preocupan a las autoridades del departamento de Arauca, aunque éstas no lo reconozcan. El reclutamiento al parecer por la guerrilla del ELN a personas de nacionalidad venezolana y la disidencia de la FARC en esta región del país es el dolor de cabeza para las autoridades, aunque no lo quieran reconocer. La debilidad misma de la frontera. La misma situación de los de Venezuela es propicio para que todos estos grupos, al margen de la ley, pues se aprovechen para tratar de reclutar gente. Hemos encontrado y son dificultades que hemos podido evidenciar, que inclusive están pagando gente del Guaviare, no están pagando a, yo no sé si se llama jíbaros, pero a gente en unas condiciones sociales muy débiles que finalmente para fomentar y estimular grupos que ya se convierten son en bandas criminales y eso nos afecta terriblemente en la región. El gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, dijo que hay unas informaciones de que existen un grupo de disidentes de la FARC, pero no se ha confirmado. Esto es una bomba de tiempo, dejarlo de pasar y no plantearlo, pues eso es simplemente asistir a que unos meses estemos aprovechando, pues porque si usted es un grupo subversivo, pues finalmente lo que va a aprovechar, pues toda esta circunstancia va a penetrar y desestabilizar la región y en eso estamos. Entonces, la evidencia yo no la tengo, esa es la información que tenemos y eso son lo que se está estudiando porque sería muy grave que asociado a la debilidad de la frontera se estén aprovechando para tomar. Sí sabemos que hay sectores de Arauca que están siendo objeto de presión por el Ejército de Liberación Nacional, por inclusive gente del otro lado, llamémoslo así, y por bandas criminales, porque el microtráfico alrededor de lo que se ha visto, inclusive en las márgenes, ha aumentado terriblemente en el departamento. Habitantes del área rural del municipio de Fortul denunciaron ante la administración municipal la asistencia de un grupo de disidentes de la FARC. Tenemos ya algunas quejas de la misma comunidad sobre la disidencia de la FARC, esos son temas que venimos tocando dentro del Consejo de Seguridad y que ya los coroneles nos han manifestado de que sí es una realidad que la disidencia están haciendo presencia en el municipio de Fortul. Entonces, pues la recomendación primero que todo es a la comunidad que también debe, uno debe ser responsable de nuestra misma seguridad, entonces que tomen todas las seguras pertinentes con el fin de evitar de pronto algún daño dentro de la integridad de ellos mismos. Aunque el Ejército y la Policía Nacional no lo quieran reconocer, en una rueda de prensa se le consultó al Jefe de Estado Mayor de la Brigada 18 y vea lo que respondió. Estos temas los habíamos tocado, pero aún no se han confirmado. Mientras las autoridades no quieren reconocer que existen grupos de disidencias de la FARC, el excomandante del décimo frente de la FARC y ahora actual candidato al Senado por el Partido de la FARC confirmó que sí existen. Nosotros encontramos como responsables directos porque en esa zona están haciendo presencia los miembros de la tal llamada disidencia. Ahora tocará esperar que los mismos comandantes de las disidencias de la FARC se pronuncien para que la Fuerza Pública crea que sí existen en el departamento de Arauca. La Fuerza Pública